El alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, fue detenido el viernes. Alcanzamos a dar esta información por su presunta responsabilidad intelectual en la golpiza que le fuera propinada a la periodista Carla Silva. Vecinos del expresidente municipal atestiguaron como elementos de la Procuraduría General de Justicia y de su policía ministerial. Se presentaron con una orden de cateo, ingresaron a su domicilio en el fraccionamiento residencial Jardines de la Victoria. De ahí lo sacaron esposado, lo subieron a un vehículo de la Procuraduría de Justicia. Y lo ingresaron al Centro de Reintegración Social de Irapato, poniendo la disposición del juzgado penal a cargo de la jueza Gloria Esther Hernández Baltierra, quien lo vinculó a proceso ya en una audiencia posterior. Luego de la detención, el exíndico Luis Alturo Alcocera Costa, el exsecretario de Ayuntamiento de Silao, José Jaime Quijas, su exsecretario particular, Álvaro Caballero, todos ellos colaboradores de Solís Arzola, así como un exregidor, Marco Antonio Pérez, se presentaron en el domicilio de Solís Arzola, pasmados, preocupados por lo que había pasado. Vino la audiencia de vinculación a proceso, la cual inició el sábado a las nueve de la noche y concluyó ayer domingo al filo de las once de la noche. Duró prácticamente catorce horas. En ellas se determinó someter a Solís Arzola a juicio, no darle el beneficio de llevarlo en libertad, por lo cual permanecerá en prisión, por lo menos hasta que se realice la próxima audiencia, que fue programada para dentro de dos meses. Está conmigo Javier Bravo para comentar todas las incidencias de lo que pasó en estos días con respecto a este, que es un importante, importante hito en materia de lucha contra la impunidad en el tema de derechos humanos, de respeto al trabajo periodístico. No recordamos que en el país haya habido un detenido de la magnitud de un alcalde, en este caso un exalcalde, por un ataque a un periodista, incluso en casos más graves donde se ha llegado a la pérdida de la vida de los comunicadores. Solís Arzola duerme en prisión desde ese viernes, está en Irapuato. Javier, ¿cómo viste todo esto? Bueno, pues hoy, como lo comentas, es un hecho que nos tomó por sorpresa a muchos, pero finalmente esto se da a causa del estado el viernes. Y hay varios detalles importantes que hay que, yo creo que recalcar. Dentro del proceso de defensa de Benjamín Solís Arzola, él trató de ampararse. Él solicitó un amparo, le fue concedido, por parte del juez Guadalupe Bustamante, que es décimo distrito de Irapuato. Juez federal. Juez federal, así es. Es el mismo juez que ya habíamos expuesto aquí en Zona Franca el año pasado, que tenía y que se había excusado por tener un antecedente de camaradería y buen trato con Benjamín Solís Arzola, pues los dos fueron a la escuela. Se excusó ante una gestión de Carla Silva, ¿verdad? Exactamente. El mismo juez ha tramitado, antes del de Benjamín Solís Arzola, cuatro amparos. Entre ellos, dos de Carla Silva, pero dos de José Ángel Fonseca Durán, quien fue el director operativo de la Policía Municipal de Silao, el llamado Pelón. Él tramitó dos amparos, le fueron concedidos, y en el momento en el que Carla Silva solicitó uno más, por ser finalmente el área de jurisdicción que le compete a Irapuato, pues resulta que ahí fue donde ya él se excusó. Esto fue exhibido, pero no obstante con esto, que ya se había hecho público, Benjamín Solís, pues se jugó su última carta en ese momento para poder ser amparado y ser finalmente juzgado en libertad. Este amparo al final no causó Estado. No causó Estado precisamente por la serie de pruebas que se presentaron ayer durante la audiencia. Lo desecha la juez. Y hay finalmente detalles importantísimos en esto. El amparo fue rechazado porque hubo finalmente una cuantiosa cantidad de pruebas y testimoniales donde aclararon el trato que tenía Benjamín Solís Arzola con distintos reporteros que se le mostraban críticos a su administración, entre ellos el corresponsal del diario Correo y, en efecto, lo que es el diario El Heraldo, que era representado por Carla Janet Silva. En estos argumentos que se expusieron el día de ayer, pues finalmente ahí se recalcó cómo él rechazaba las entrevistas, rechazaba las entrevistas, y en algún momento hubo una, digamos, amenaza de parte del propio alcalde para acallar al corresponsal del diario Correo, diciéndole que le iba a echar al director de comunicación en ese momento. Entonces, son varias situaciones que exhiben, por un lado, la lenidad y la complicidad del juez federal, y por otro lado, la reconfirmación... Es importante, ¿no?, que la justicia federal... Por supuesto. Y la reconfirmación de las causales por las cuales se atentó contra la libertad de expresión. Es decir, en dos ocasiones, en tres ocasiones prácticamente, se estuvo finalmente, se estuvo teniendo una resistencia casi concreta, explícita en contra de los medios críticos. Y, pues bueno, esto fue lo que llamó la atención, y con esto se sometió a dos meses de prisión preventiva. Dos meses de prisión preventiva en lo que se presenta, vamos, lo que es el juicio. En dos meses se va a reanudar. A ver qué proceso, la siguiente audiencia. Bueno, ahí estuvo nuestra compañera Edith Domínguez, que está en la línea telefónica para platicarnos un poco sus impresiones de esta larguísima audiencia el día de ayer. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo viste las cosas ayer, la expectación en torno al caso? ¿Cómo estaba Solís Arzola? ¿Cómo estaba Carla Silva? ¿Tú tuviste oportunidad de estar con ellos ahí, Edith? Sí, tuvimos la oportunidad desde el día de ayer. ¿Desde el sábado? Sí, desde el sábado, que ahorita hay un receso para el domingo, regresamos el domingo a las nueve, concluimos a las once y media de la noche. En total, el señor Enrique Benjamín Solís Arzola se presentó desde un inicio con una camisa blanca, cuadros color blanco con azul, un chaleco color azul también, y un pantalón de pan azul. Es la misma vestimenta que traía desde el sábado y el domingo, que finalmente le dictaron el auto-vinculación a proceso por los delitos de robo calificado, lesiones calificadas, en contra de Carla Silva, señora. Bueno, lo veías entero, lo veías firme. Solís Arzola, ¿cómo se veía? El señor José Luis Arzola, en el momento que el agente del Ministerio Público le estuvo imputando todos los hechos, cómo se dieron, en algunas ocasiones él se veía que platicaba con sus abogados, en otra comentario, solamente movía su cabeza negando las imputaciones que le estaban haciendo en ese momento, pero al final, después, cuando ya la juez le vincula auto de proceso... Sí, sí, te esperamos. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escuchamos bien. Ok, cuando la juez ya lo vincula auto... la... este proceso, nada más se escuchó de repente un no, y sus manos se fueron a la cabeza, la cara de las personas que lo estaban ahí acompañando en el público, no era la más... ¿Qué eran sus exfuncionarios? No, 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 yo no sé decirle quién era, pero estuvieron muy presentes desde el día sábado hasta el domingo, durante todo el día que se estuvo llevando a las audiencias, inclusive cuando se dictaron algunos recesos de 10 minutos, de una hora, el más grande de una hora, estuvieron siempre al pie del cañón allá afuera, en los juzgados. Muy bien, Edith. De Carla Silva, no te pregunto ya, porque tenemos una entrevista que tú misma hiciste. Con ella, ¿qué vamos a ver en estos momentos? Seguimos pendientes. ¿Dentro de dos meses la siguiente audiencia? Sí, dentro de dos meses, señor, el 13 de mayo, cuando ya estén, ¿cómo se llama? Regresen otra vez, siga la audiencia, pero eso no significa que ya vaya a concluir ahí el asunto. No, apenas arranca. Apenas inicia, ¿no? Sí, apenas inicia, entonces todo lo que dure, todo lo que dure el proceso Benjamín Salazar Sola, estaría en prisión preventiva y en el terreno de Irapuat, señor. Muy bien. Edith, pues gracias, gracias por la información. Yo creo que concluimos este enlace contigo. Y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que dijo Carla Silva. Ahí, esta es una entrevista ayer. Las dos. Tienen una entrevista conjunta, tanto Carla Janet Silva como Verónica Cruz, Verónica Cruz con su calidad de acompañante, ya que Carla está, vamos, le aconsejaron limitar un poco las opiniones. Le aconsejaron limitar sus opiniones para no entorpecer el proceso. Es parte del cuidado que le están dando en este momento al asunto. Vamos a verlos. Vemos los incertos. Pues que hay continuidad, que hay continuidad y de cierta manera yo confío en que se va a lograr. Lo que queremos que es justicia. Carla, ¿tuviste temor de que quedara en cune esta agresión? Todo es parte de un proceso. Creo que la mayoría de nosotros como medios de comunicación sabemos que la oralidad es algo nuevo aquí en el Estado, que necesitamos ir entendiendo, que lleva tiempos, que lleva plazos, que hay recursos, que tanto tenemos derecho nosotros, como lo tienen también los inculpados. Es parte del proceso. Sin embargo, nunca he desistido y aquí sigo. Carla, ¿pero cómo te sientes tú en el personal de este lecho de tu casa? ¿Qué es el lecho de tu casa? Desde un inicio esto ha sido un proceso muy complicado. Muchos de ustedes, mis compañeros, lo han sentido conmigo. Sin embargo, he tratado de salir adelante y llevar esto a cabo porque para mí lo más importante, por mi trabajo y como persona, es que se garantice la libertad de expresión que tanto necesitamos en nuestro país. Bueno, y hubo varias reacciones, Javier. Hubo bastantes y muy cuantiosas. La primera de ellas fue precisamente de la defensa de Carla Silva en el sentido de que se reconocía la detención de Benjamín Solís Arzola como un viso finalmente de justicia en este proceso. Sin embargo, siguen manteniéndose expectantes a que todo transcurra como conforme a derecho. También se pronunció la Asociación Nacional de Periodistas de Carlos Epién García a nivel nacional. Esto fue importante por la aplicación de la ley en una adecuada administración de justicia y combate a la impunidad. También los periodistas de Guanajuato, varios suscribimos un acuerdo, una postura libre, pero sobre todo tratando de recalcar quizás esta paradoja en la que se está enfrentando el gobierno de Guanajuato y el estado de Guanajuato, que es por un lado crear historia con la detención de un alcalde que se está acusando por agresión a una periodista, pero que paradójicamente se hace en un estado en el que no hay una ley de protección a periodistas. Ni se avanza en ella. Ni se avanza en ella. El PRD también, ya en los posicionamientos políticos, prometió en este caso revisar nuevamente, tomar como emblema el caso de Carla Silva, reformular la propuesta de ley de protección a periodistas y activistas defensores de los derechos humanos. Esto quedó finalmente como una postura abierta que habremos de retomar los periodistas precisamente para empujar la ley. Y el posicionamiento más importante, que era el del Partido Revolucionario Institucional, Santiago García López, se tardó bastante en emitir un posicionamiento. El diputado Ricardo Ramírez Nieto, del PRI también, que precisamente le toca el distrito de Silao, llamaba a este posicionamiento. Este finalmente llegó. Y pues se enfocaron en indicar que la situación de Solís Arzola es estrictamente jurídica y no política. Entonces, el PRI se desliga precisamente de Benjamín Solís Arzola. No así algunos actores del PRI, hoy por la mañana el diputado local Rigoberto Paredes, quien es actualmente el coordinador de los diputados de este partido, pues indica que hay que darle apoyo y respaldo a Benjamín y a su familia en los momentos que están viviendo. Entonces, ahí vamos, discursos discordantes. Desconcierto. Mucho desconcierto, porque no saben qué postura tomar. Rigoberto de alguna manera también lo arropa como PRIista y dice que por eso no pueden ser ajenos a lo que está sucediendo. Santiago García trata de sacudirse el tema. El PRI no sabe todavía qué camino tomar. Muy bien. Y nada más recordar una cuestión. Ayer la jueza también determinó retirarle la fe pública a Enrique Solís Arzola. Él ejercía como notario público, bueno, por lo menos en tanto se resolvió su situación legal. Bueno, concluimos con esto. Es un caso que nos va a ocupar todavía a lo largo de estos días y a lo largo de muchas semanas y meses, depende de lo que tarda este proceso. Recordar que sigue prófugo un actor central, que es el exjefe de seguridad pública, el exjefe de policía de Silaon, Icasio Aguirre, que es quien directamente se supone que recibió las órdenes de Solís Arzola y las transmitió a quienes efectuaron físicamente la agresión contra Carla Silva. Algunos periodistas apuntan que si de verdad hay una acción de justicia concreta por parte de la Procuraduría, se va a establecer con mayor claridad con la detención o eventual detención de Icasio Aguirre por su antecedente como agente ministerial de la Procuraduría de Justicia. Hablan incluso de que él llegó a ese cargo precisamente por recomendación directa, como se hace en estos casos, de la propia Procuraduría. Vamos a ver si esto finalmente se esclarece. Él sigue prófugo hasta este momento. Concluimos la revista de la UNED en su parte de información. Quédese en la mesa de zona de juego, el análisis sobre el fin de semana deportivo con Luis Miguel Fernández y su equipo.